Bueno, por cierto, ayer le quitaron la máscara al misterio. Ayer por fin dijeron francamente que la medalla Belisario era para mi respetado Cuauhtémoc. Ni lo conozco yo, pero no hay otro político que haya ganado mi admiración. Pero sí parece que sí hubo oposición, porque a eso se debe la tardanza. Finalmente ya llegaron a un acuerdo. No, es que la tardanza la hacen, Mario, por sacarla de los comicios en Michoacán. Porque ahora la van a entregar hasta que se les dé su regalada gana, cuando ya las cosas en Michoacán hayan tomado una estructura más firme, para que esto no suponga un apoyo al perredismo. ¿Qué tal es eso? ¿Qué tal es eso? Es el caso que el Senado entregará la medalla Belisario a Cuauhtémoc, fundador del PRD. Aunque la verdad, mira, yo lo respeto mucho. Hay quienes lo admiran, lo entienden, pues. Pero pues no se la merece. ¿Qué merecimientos tiene? La verdad. Porque sobre todo las condiciones con que fue establecida esta presencia. Para qué se instituye. Valor civil. ¿Quién se arriesga dando un discurso o haciendo una acción? Ya no dejó de ser eso hace mucho. Lástima. Ahí está Rosario Ibarra de Piedra, que era muy fuerte candidata. Ahí está Gallo, Wallace, la señora, el de las escuelas de natación. Nelson Vargas. Y Martín, ¿no? O puede haber otros casos. Aquel hombre que salvó a mucha gente en el Casino Royal, porque hasta de caballito se puso para que lo pisaran y pudieran saltar una barda y salvarse. El joven que con una camioneta derrumbó una pared cuando la guardería a veces el incendio. Bueno, ejemplos hay, bueno, pero ya no vamos a ahondar en esto. El caso es que ya se definió, porque también aquí estaba medio turbio el asunto, en Jicoténcatl, en sesión solemne, Cárdenas fue gobernador de Michoacán, fundador del PRD. Él nació en Los Pinos, ¿tú? Creo que sí. Sí, estaba ya en Los Pinos. Y fue el primer jefe de gobierno de la capital electo de manera popular. Así que ya está. Por fin reconocieron sin tapujos, porque andaban ahí medio, manoseando este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!